Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy StyleX, aquí YouTube. Bienvenidos a este video. StyleX Bien, este video es específicamente una video respuesta para Alesia Crocodile o Alesia Crocodile. No sé cómo se pronuncia tu nombre de usuario, pero si lo estoy haciendo mal, una disculpa. Específicamente en el video más reciente que tienes de Estoy hasta los cojones, acoso callejero. Estoy volviendo por acá porque aquí tengo mi laptop, entonces estoy viendo tu video. Quiero decirte que si estás viendo esto, me vi tu video a pesar de que duró como 26 minutos y no me sentí más identificada porque no se podía, o sea, todo lo que dices estoy totalmente de acuerdo. Y quiero recalcar bien que tuve que ver tu video dos veces, ¿ok? Quiero decirte que te entiendo perfectamente. A diferencia tuya, porque lo dijiste en el video, que no estás acostumbrada o no sueles subir contenido de ese tipo a tu canal, ya que es más de humor tu canal. En mi caso, mis suscriptores, que son pocos, pero sí están acostumbrados a que yo esté tocando este tipo de temas regularmente, ¿sí? Y yo sí me he declarado anteriormente como una chica feminista. Soy feminista porque si no lo fuera, no sé dónde estaría parada ahorita. En este mundo, si eres mujer, tienes que tener algo de feminismo porque van a hacer lo que sea contigo y no, simplemente no se puede, no se puede vivir en este mundo, en esta sociedad machista. Y cabe recalcar que yo, Alesia, soy de México, ¿sí? México es un país con mucho machismo, ¿sí? El machismo sé que está presente en varias partes del mundo. Sí, no es que en todo el mundo, pero México sí tiene todavía costumbres muy, muy machistas. Cabe recalcar que no estoy muy orgullosa de esto, de mi país, pero sé que está presente el machismo en todos lados. Entonces no es algo exclusivo de México ni de España, sino en todo el mundo, ¿ok? A mis suscriptores que me están viendo, realmente les recomiendo que antes de seguir viendo este video, pasen a ver el video de Alesia. Lo voy a dejar acá abajo en la descripción, el link para que puedan ir a verlo. Dura como 26 minutos. Y lo hago porque creo que es necesario que el mundo vea ese video, ¿sí? Se tiene que concientizar de lo que es el acoso callejero, porque existe mucha gente o la sociedad en general, tiende a minimizarlo como si no fuese un problema, cuando realmente todo eso es un problema, ¿ok? Pásen a ver el video y luego después, si quieren, ven este video. Cuando vi ese video y lo analicé, o sea, lo vi dos veces, dije en automático, tengo que hacerte una video respuesta, tengo que darte respuesta a ese video. Soy una persona que no se hacía llamar feminista, sin embargo siempre he sido feminista, aunque no me ponga la etiqueta, no soy muy fan de ponerme la etiqueta de feminismo o de feminista, porque todavía el mundo o la sociedad en general no está preparada para saber o entender del todo lo que es el ser feminista o el feminismo. Mucha gente todavía cree que el feminismo es algo negativo. Y yo sé perfectamente que como en todos los movimientos activistas, y esto no es la excepción, hay gente radical, ¿sí? Que desconfigura o desfigura de alguna manera lo que realmente es el feminismo u otros movimientos, ¿sí? En todas partes hay gente radical que nos deja mal parados, a todos aquellos que sí realmente tenemos contextualizado e interiorizado bien lo que... o por lo que estamos luchando o por lo que pensamos. En este caso, el feminismo. Voy a empezar a tocar algunos puntos que Alesia tocó en su video que me parecieron muy importantes, y como son muy importantes, los voy a tener que desarrollar aquí, ¿verdad? Quiero recalcar que en base a todo esto, no significa que yo odie a los hombres en lo absoluto. O sea, quien se lo tome así está realmente mal, tiene problemas, en serio, súper mal. Yo no odio a los hombres. Simplemente que hay actitudes que no son tolerables, que no van y que no tienen que ir, y no sé ni por qué existen, ¿sí? He conocido hombres, sobre todo, que no son machistas, y que son hombres que no van encasillados en lo que voy a decir, por lo tanto no estoy generalizando, ¿ok? Hay excepciones, afortunadamente, porque sería una triste historia si no hubiese excepciones. Realmente sería muy, muy lamentable que no hubiese excepciones. Entonces, afortunadamente, hay hombres que sí son salvables, hay hombres que sí son hombres, que sí se le pueden llamar con seguridad hombres. Pero el resto deja mucho que desear, al menos a mí como mujer y como persona. Quisiera yo poder decir que los hombres que hacen lo que voy a comentar en unos momentos más en este video son minoría, ya que, pues, lamentablemente es la mayoría, ¿sí? Hay excepciones, lo dije, y esas personas sí he conocido bastantes excepciones. Pero el resto me deja mucho que desear. Por mi experiencia siendo mujer en estos 23 años de mi vida, y por lo que he visto con amigas, con otras mujeres, digo, my gosh, es que no puede ser, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Y por qué se normaliza? ¿Por qué se toma a la ligera? Porque no es un problema para la sociedad cuando realmente es un problema. Y lo peor de todo es que se culpabiliza mucho a la mujer por lo que le suceda, independientemente si el hombre le está haciendo algo o algo, siempre es culpa de la mujer, no importa lo que sea, siempre va a ser culpa. De la mujer. Entonces, por eso veo necesario hacer este video. No estoy con la mentalidad de querer hacer corto este video. No sé cuánto voy a durar. Voy a tener que decir todo lo que tenga que decir sin importar la duración. Y a ver si algunas personas concientizan más o se ponen a pensar o reflexionar sobre esto que está pasando y que está más marcado ahora en la actualidad, en este siglo XXI. Ups, 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 ups. Pues, bien, aquí tengo los puntos que considero que son importantes que tocar ahora sobre lo que dijo Alesia en su video. Y me llamó mucho la atención, bastante, y tienes toda la razón sobre el privilegio de los hombres en esta sociedad y muchos ahorita me han de estar tirando cosas de que, ah, ya va a empezar la feminista, no sé qué. Y no. O sea, son cosas que realmente pasan. No hay más ciego al que el que no quiere ver. ¿Ok? Entonces, sí, sí hay un privilegio de los hombres sobre las mujeres de alguna manera. Sobre todo en maneras, pues, sociales. Si me explico. Sobre el que dirán y todo. Y ese caso que te pasó a ti, Alesia, sobre esa persona, ese hombre, hombre entre comillas, porque es que yo no lo puedo llamar hombre a ese tipo de personas. Si es que se le pueden llamar personas también. Eso que te pasó me parece algo horrendo. O sea, no tiene nada agradable, ni una pizca de agradable que le pase eso a una mujer. Este, hiciste bastante bien en darle cara y enfrentar eso. Yo, en lo personal, me siento decepcionada de mí misma de alguna manera porque en su momento me pasaron muchas cosas y hace poco me pasó, hace más de, hace no más de dos semanas que me pasó algo que ahorita voy a contar, que no pude hacerle frente, que me quedé estupefacta y ahorita que lo pienso, o sea, pienso en, ¿por qué no le dije algo a esa persona? Y tú lo hiciste y eso me pareció muy, muy genial que lo hagas porque si todas las mujeres empezaran a, a poner un alto o a enfrentar eso, pues a lo mejor los hombres que tienden a hacer eso se lo pensarían dos veces. sin embargo, considero que no tenemos que andar lidiando con eso, no tenemos por qué andar haciéndole frente a las personas, no tenemos que andar ahí enfrentando a hombres que son ahí, disque tirando piropos que no tienen nada que ver con un piropo, una cosa es un piropo y otra cosa es acoso, entonces, no tenemos la necesidad absoluta de andar que, de andar haciendo eso, si me explico, o sea, simplemente por qué no podemos ser unas mujeres y personas normales andando por la vida normal sin tener que, tener que lidiar con eso porque es bastante incómodo y molesto y te arruina el día. Ahorita voy a mencionar un caso que me pasó personalmente hace como una semana y media o dos semanas, no, más de dos semanas, entonces, me pareció muy, muy importante destacar que, que lo que te dijo esa persona de lo hago porque puedo, pues sí, lamentablemente muchas personas, muchos hombres que tienden a hacer esto del acoso callejero piensan eso porque es que ni siquiera se, se paran a pensar de que hoy no quería ir a la chica si le digo eso, no, es que literalmente ve la chica y suelta todo, ¿sabes? Suelta todo porque puede y quiere, entonces, no, no puede y no debe, o sea, no puede y no debe porque somos personas, tenemos dignidad y tenemos derechos sobre todo al derecho de ser respetadas, ¿ok? entonces, muchos, muchos hombres que comenten el acoso callejero sí, 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 se sienten que tienen el poder de hacerlo, por eso pasa, si no, no pasará y me preocupa bastante porque son muchos, o sea, la mayoría, entonces, no sé, yo no veo como una manera de enfrentar eso de uno por uno porque es que se tendrían que enfrentar generaciones incluso, ¿sabes? cómo podemos erradicar eso si son generaciones, no se puede erradicar, simplemente les toca a ellos mismos concientizarse, o sea, o sea, es un problema muy grave que se tiene que parar y se tiene que ir erradicando poco a poco, ya sea con, pues, concientizando, o sea, hablando más de esto, hacerlo más visible como tanto lo mencionas, tiene que ser visible, por eso también hago este video, porque mucha gente también como dices, dice que no existe, que la cosa que dijeron es una exageración por parte de las mujeres y no es así, no es una exageración, es un problema real y como ya lo he dicho antes, no hay más igual que no quiero ver, entonces, sí, tenemos que intentar hacer esto, por algo existe el feminismo, el feminismo es una consecuencia del machismo, ¿sí? Si no existiese el machismo y todo lo que involucra eso y sus derivados, no existiese el feminismo, entonces, no, no, no se vea mal el feminismo, no se vea mal a las chicas feministas y chicos feministas, porque tengo amigos hombres que son feministas y apoyan todo esto y, y simplemente es una consecuencia de esa causa, entonces, antes de, si tú no tienes claro, tú como, como persona que está viendo este video o un usuario, no sé quién sea, suscriptor de ella, suscriptor mío, este, si no tienes claro qué es el feminismo, te recomiendo que investigues qué es y quiero que sepas que como en todos los movimientos activistas hay gente extremista y radical, esas personas no representan el movimiento y así, ¿ok? O sea, no te quedes con una idea mala, no busques quedarte con una idea negativa que no es, ¿ok? Se menciona también en el video sobre el punto de que una mujer ya no se puede emborrachar mientras se está divirtiendo en una discoteca porque luego se la llevan ya sea al hotel o al carro o a donde sea estos hombres para, pues, tener relaciones con la muchacha ebria, ¿verdad? Yo también considero que es una violación porque la persona está, no está en sus cinco sentidos, o sea, no está coherente como para decidir qué realmente hacer, entonces, me parece una aberración total que los hombres viendo el estado de las chicas se las lleven, ¿sí? Y sobre todo me parece horrible que se culpabilice a la mujer de que, ah, bueno, se la llevaron, tuvieron sexo, ella estuvo ebria, es culpa de ella porque estaba ebria, ¿quién la manda a estar ahí divirtiéndose ebria? No, no me parece correcto, no es culpa de la chica por estar ebria, sino más bien la culpa es del hombre que viendo que está ebria se la lleva, o sea, respeta, si me explico, es que te digo, en esa sociedad siempre la culpable va a ser la mujer, o sea, siempre va a ser la mujer, hay un caso de, de, que se llama Los Porky's que ahorita mencioné, donde un grupo de personas creo que violaron a una chica, este, sobre todo uno que lo, o sea, estaba preso, pero lo dejaron libre porque pues la violó pero no usó sus genitales para violarla, sino pues manos y así, ¿verdad? Manoció, penetró con las manos a la chica y todo esto y lo dejaron libre porque no se le considera violación si no usó su pene. Entonces, me parece asco el tipo de justicia que hay, al menos aquí en México, que se considere que no fue violación, eso, cuando realmente todo eso es violación, o sea, simplemente con algo que te hagan a ti sexualmente sin tu consentimiento es violación, estés ebria o sea, con lo que sea que te han penetrado y no sea su pene o sí, o sea, todo eso es violación, obviamente, y incluso me da mucha pena porque las leyes no, no, digamos, en este tipo de casos de violación, pues, así como dices, ya se hace una opinión, ya dices, uy, no, pues es que eso no es violación porque no, no fue penetrada, pues con el pene entonces no es violación, o sea, tú que puedes opinar si es violación o no, obviamente es violación, o sea, ¿qué es violación? Busca qué es violación, busca la definición de qué es violación, ¿sí? Hay mucha pena por las leyes, al menos aquí en México, que no respaldan a la mujer en ese sentido, entonces prácticamente al dejar libre a una persona que hizo eso, entonces estás dando en pie que es legal, o sea, es legal violar a las mujeres con las manos o con lo que sea, siempre y cuando no uses tu pene, entonces puedes hacer lo que tú quieras con las mujeres, al menos eso es lo que se va a entender con eso aquí en México y me parece horrendo, ¿qué van a pensar los que realmente tienden a hacer este tipo de cosas? Ay, pues X lo voy a seguir haciendo, voy a seguir violando, que al cabo que es legal, lo van a meter a la cárcel porque pues no fue con mi pene, ¿sí? Entonces voy a seguir violando a las mujeres y a las chicas de otro tipo siempre y cuando no use mi pene porque pues X es legal, no van a meter a la cárcel, por eso, porque pues no vale, ¿sabes? Es muy triste esta situación al menos aquí en México con respecto a esto. Y sí, tocando el tema anterior, qué triste que la sociedad piense que porque andabas borracha o ebria en una discoteca y te hayan llevado para tener relaciones, la culpa sea tuya porque andabas ebria, más bien la culpa es del otro por abusar de ti, por ver en qué estado estás y aún así tomar la decisión de llevarte, ¿sabes? Es horrible, es que yo no puedo con esto. Prácticamente lo que está bien es que diviértete, no te pongas ebria, siempre tienes que estar cuidado y al pendiente de que ningún hombre te haga algo porque pues tienes que estar alerta de ver qué te pueden hacer o qué no, entonces pues tienes que estar alerta y no divertirte del todo despreocupadamente porque pues ellos sí pueden hacerlo, ellos sí pueden emborracharse, ellos sí pueden divertirse y hacer lo que ellos quieran, tú no, porque pues a lo mejor si te descuidas y te pones ebria o tomada pues ya te pueden llevar y quién sea qué te pueden hacer, ¿verdad? La verdad, qué triste. Gaste el punto también de que la mujer siempre tiene la culpa en todo lo que haga, este, es realmente una realidad horrible que pasa en todos lados, hubo un caso también aquí sobre un choque en el cual murieron como cinco o cuatro personas, no recuerdo bien, fue en la Ciudad de México, se llamaba el caso el choque de Reforma, donde prácticamente pues bueno, el carro se hizo pedazos y las personas también, literalmente pedazos. Para esto, en ese carro una de las chicas iba a casarse, le iban a pedir matrimonio, pero cabe mencionar que en esa noche pues estaba con sus amigos, creo yo, estaba pues de fiestas, estaba divirtiendo con una chica y tres chicos o algo así. Entonces, cuando sucedió esto, cuando ya se supo lo del choque, cuando pasó todo, ya murieron y todo, empezó a circular por todo internet aquí en México, no sé si por otras partes de Latinoamérica o yo qué sé, sobre este choque, no sé si fue mencionado en otras partes, pero bueno, al menos aquí fue muy, muy sonado por la gravedad del asunto porque pues fue un choque en el cual se hizo pedazos todo y ellos también, para la suerte el conductor sobrevivió y no recibió ningún rasguño prácticamente, entonces, pero bueno, esa es otra historia, vamos a hablar de la chica, la chica ya después de muerta, ¿verdad? empezó a circular información de ella que decía que ella se murió, no por el choque, sino se murió por puta, ¿sí? perdón por la palabra, no suelo decir mucho, pues maldiciones, no me gusta decir bastante, pero digamos que sí, andaban diciendo que se murió por puta y los comentarios mayoritariamente de hombres, también voy a decir que había mujeres que también opinaban respecto a eso que murió por puta y no por el choque, porque a quién se le ocurre, o sea, según su pensamiento de ellos, murió por puta porque ella debería estar en su casa saliendo con su novio y divertirse con su novio, o sea, ella no tenía derecho a divertirse con sus amigos o con otras personas a que no fuese su novio, ¿sí? Entonces, como no se estaba divirtiendo con su novio esa noche, sino con otras personas, pues ya le llamó o ya le llamaron puta a esa persona, entonces, digamos que ella se buscó morirse en ese choque en reforma por puta y no porque haya pasado el accidente que haya pasado en sí, entonces, los demás, los demás, los chavos y todos, sí murieron por el accidente, pero ella no porque se murió por puta, entonces, qué triste, en serio, yo me quedaba en shock al ver los comentarios porque es que no puedo, o sea, no me cabe en la cabeza cómo la gente puede pensar de esa manera, o sea, aquí ya las mujeres, sí, hasta porque respiras eres puta y eres una zorra, entonces, ella, me da mucha tristeza por su parte porque ya después de muerta, o sea, los familiares que están de luto todavía, o sea, que vean toda esa información circulando de la chica de que todo el mundo la está juzgando de puta por andar de fiesta con otras personas que no sea con su novio, o sea, me parece terrible, inaceptable, me niego a creer que vivo en esta sociedad, o sea, a veces no sé qué pensar, la verdad, no sé qué pensar, me estresa, me estresa, me cansa, me fatiga esto, ¿sí? veo tantas, tantas injusticias y tantas acusaciones y señalizaciones hacia la mujer por lo que hace, ¿sabes? No puedo con eso. Pues lamentablemente sí, a la mujer se le culpabiliza de todo, que si fuiste violada es porque andabas vestida de tal forma, a ver, somos libres, ¿sabes? o eso intentamos ser, una mujer se puede vestir como ella quiere, yo me puedo vestir como yo quiera, no tengo que andar pensando en cómo me voy a vestir para no provocar a los hombres, que acaso son unos animales que solo reaccionan a su instinto, o sea, no son personas racionales, ¿o qué? O sea, me lo pregunto porque así es la lógica de la sociedad, es que fuiste violada porque andabas vestida así, o es que fuiste violada por esto y el otro, o sea, siempre va a ser la culpa de la mujer y me parece horrendo también, o sea, no puedo con esto, no me cabe en la cabeza, me deja mucho que desear de las personas en general, de la sociedad en general. La mujer no se puede divertir con otras personas que no sea su pareja porque eres una zorra o eres una puta, sin embargo, los hombres sí se pueden divertir con otras mujeres, con otras chavas, con otras amigas o con otras personas y X, no pasa nada, es un chavo que se está divirtiendo, pero si eres mujer y te diviertes con otras personas, eres una puta y eres una zorra, entonces me parece inaceptable, totalmente. Tú como hombre puedes emborracharte y X, no pasa nada, ¿verdad? Sufre las consecuencias de como cualquier borracho, pero tú como mujer si te emborrachas, atenta a las consecuencias de que posiblemente puedas amanecer en la cama de un hotel o en la cama de no sé quién, ¿sí? O sea, está en tu consideración si te emborrachas o no porque probablemente pues abusen de ti, pero pues X es tu culpa para que te emborrachas y si te mueres en un choque y andabas con otras personas que no sean tu novio, entonces te moriste por puta, no por el choque, o sea, no por el impacto del choque, no, te moriste por zorra y puta, en serio. ¿Qué es la gravedad del asunto? No es algo que se tiene que tomar a la ligera, a lo mejor tú como hombre no lo notas, ¿sí? Porque cuando estás en la posición de una chica que se le acercan varias personas o una persona a decirle semejante comentario sexual o lo que tú quieras disfrazado de piropo según la persona quien lo dice cuando no es un piropo es acoso. Entonces, a ver, diferencia que es un piropo y un acoso. Para mí, en mi opinión, un piropo es cuando alguien te da un cumplido, ¿sabes? Te da un cumplido, se acerca amablemente a ti y te dice algo que es agradable a tu persona, ¿sí? Y acoso es cuando te dicen o te silban cuando vas por la calle como si fueras un perro o un caballo o te dicen cosas como que mamacita rica o para dónde vas y así y cosas así que te sexualizan de alguna manera, te objetivizan sexualmente, por así decirlo. Es cosas que no son agradables en lo absoluto para nosotras y nos dejan asqueadas en el momento o si no es que todo el día, ¿sí? Voy a mencionar el caso que me acaba de pasar, digo, me han pasado miles de cosas, demasiadas cosas a lo largo de mi vida con hombres así de acoso callejero y demás sobre todo en el transporte público pero quiero quiero mencionar este este caso que me pasó a mí no más de dos semanas yo estaba yéndome para el trabajo era en la mañana era como las 8 de la mañana estaba yo parada en una esquina para esperar el camión que tenía que tomar que me lleva al trabajo, ¿sí? para esto yo tenía pues como unos 10 minutos esperando el camión este todo normal normalmente yo no soy una persona que tiende a vestir provocativamente según la sociedad ¿verdad? este siempre visto casual ¿sí? cuando voy al trabajo visto casual así que independientemente si me hubiese vestido provocativamente no debió de haber pasado nada porque ¿por qué? tengo que ligar con eso pero bueno ya sabes cómo piensa la sociedad entonces bueno yo estaba esperando el camión y de repente se acerca una camioneta se para enfrente de mí era un conductor era un hombre que tenía pues la ventana abajo del copiloto y se para enfrente de mí voltea hacia mí me pita y me hace una seña de queriendo que yo le hiciese un trabajo sexual ¿sabes? que yo accediera y me acercara al carro con él ¿sabes? o sea yo me quedé en shock o sea no supe cómo reaccionar me quedé como que o sea cómo se atreve a tomarse la libertad y el poder de venir en su carro hasta hasta donde estoy yo pitarme y luego decirme esta seña ¿sabes? como que mira te estoy esperando aquí chiquita hazme lo que tengas que hacer ¿sabes? es como o sea me quedé con cara de 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 shock total que el chavo solo sonrió o sea todavía el cínico sonrió y y se fue le arrancó y se fue al ver que no accedí ¿verdad? pero yo en ese momento o sea como fue muy rápido todo eso me quedé en shock se fue arrancó la camioneta y todavía me quedé así como que ¿qué acaba de pasar? ¿qué? o sea ¿qué acaba de pasar? como ¿por qué yo? o sea ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿por qué me hizo esto a mí? ¿por qué tengo que estar lidiando con este disgusto ahora mismo? con esto con este disgusto que me duró todo el día o sea posteriormente pasó el camión me subí llegué al trabajo pero todo el día en el trabajo estuve pensando en eso en la impotencia que me da a mí como mujer de de yo simplemente estar pensando bueno en ir ordinariamente a mi trabajo normal a seguir lo que tengo que hacer en el trabajo normal como para que venga esta persona y me haga eso y yo tenía que lidiar con eso todo el día estar pensando en eso que me da impotencia de que no puedo hacer nada ¿sí? o sea no puedo hacer nada a lo mucho que pude haber hecho fue decirle de cosas pero no me dio tiempo para eso porque me quedé en shock y le arrancó entonces como que ¿por qué? ¿por qué tengo que pasar estas cosas? ¿sabes? porque simplemente no sé ¿cómo podría decirlo? que quede claro esas personas que tienden a hacer eso del acoso callejero porque simplemente no paran o sea porque simplemente no piensan y dicen en su cabeza no voy a hacer eso como porque voy a estar digamos ir respetando a la chava o la persona que está ahí o sea simplemente no lo hago porque pues es irrespetuoso no lo voy a hacer pero no ese tipo de personas haz de cuenta que fijan el objetivo y dicen ah mira aquí soy aquí voy y lo sueltan todo lo dicen todo lo que quieran porque justamente como dice el video de Alesia porque como dijo esa persona que acosó a Alesia la misma respuesta que le dio de lo hace porque puede es porque así piensan los que tienden a hacer eso la mayoría de los hombres ya sé que a lo mejor ahorita muchos hombres han de estar como que editándole dislike a este video pero pues denle dislike si quieren si le dan dislike a este video es porque le escala algo de lo que estoy diciendo y se encasillan en lo que estoy diciendo por lo tanto son ese tipo de personas si me explico porque no puedo decir que son minoría lamentablemente son mayoría ya quisiera yo decir que ese tipo de personas que hacen eso sean minoría pero no lo son entonces a raíz de eso me dio mucho asco me fui asqueada al trabajo todo el tiempo estuve enojada en mi trabajo estuve de mal humor por lo que pasó y eso solamente me pasó a mi en ese rato no sé si esa persona lo continúa haciendo con varias otras chicas durante el resto del día o yo que sé o otras personas aparte de esa persona haciendo lo mismo a otras chicas a otras mujeres quisiera saber en estadísticas cuántas veces pasa del acoso callejero al día y me da tristeza que la mayoría de las mujeres cuando les sucede algo así se sienten culpables ellas mismas de que me dijo algo porque seguramente estoy vistiendo esta blusa con escote o me dijo esto porque es mi culpa y no, no es tu culpa a las mujeres de alguna manera se les ha enseñado no puedo decir que se nos ha enseñado porque a mí no se me enseñó afortunadamente tengo una madre que piensa exactamente igual que yo entonces vivo con tres hermanas mi madre y mi padre toda mi familia piensa exactamente igual que yo y entonces por lo tanto no puedo decir que se me enseñó esto pero yo sé de primera mano que a las mujeres en general no siempre hay sus excepciones cabe recalcar como en todos lados siempre hay sus excepciones es que a las mujeres se les enseña a tener cuidado con los hombres ¿sabes? es que no hagas esto o no te vistes así porque esto y esto y el otro o sea se nos enseña a tener se les enseña a tener pues cuidado ¿sabes? cuidado de lo que haces cuidado de lo que vistes cuidado de lo que dices cuidado porque tienes que hacer todo tú como mujer tienes que hacer las cosas de tal manera que seas aprobada por los hombres para que les gustes a los hombres ¿sabes? y eso está realmente mal la única manera que yo veo como salida a todo esto como una posible solución es que la gente de ahorita recapacite que reflexione sobre todo los hombres y las mujeres también las mujeres no siempre o sea si tú eres mujer y te ha pasado algo con respecto a todo esto que estoy diciendo no es tu culpa ¿sabes? nunca es tu culpa no tienes por qué ser la culpable de todo lo que te pasa cuando realmente lo de los problemas son los enfermos que hacen el acoso callejero porque están enfermos o sea no están pensando si ellos pensaran si ellos tuviesen la capacidad de pensar y razonar créeme que no harían eso ¿sabes? entonces la única forma que yo veo que pudiese tener salida a todo esto es que las personas de ahorita recapaciten que reflexionen que piensen más allá que no se quiten el chip sobre todo las mujeres de todo es mi culpa ¿sí? y que los hombres también se les quite el chip de lo hago porque puedo y soy hombre y a mí no se me juzga porque si yo estoy con buenas mujeres pues soy todo un galán ¿sabes? soy todo un don juan y yo las puedo de todas o sea quiten ese chip ¿sí? ya no va ya son otros tiempos o sea esto esto está mal realmente está mal es un problema se tiene que visibilizar si existe y no es una exageración en base a eso que en base a que recapaciten y que reflexionen respecto a esto es que eduquen a sus hijos de una manera en que ya no crezcan con esos chips ¿sí? en esos chips mentales de resto que ya está contaminado mentalmente ya resto que hace ese acoso callejero pues mira esos ya están dañados ya están dañados mentalmente ya no se les puede hacer nada a lo mejor uno que otro puede recapacitar yo me siento mal conmigo misma por haberme quedado en shock o sea no me culpo a mí o sea no me estoy culpando por quedarme en shock solo me siento mal porque sería como que chín le hubiese dicho algo en el momento a esa persona que me hizo eso esa seña ese atrevimiento sin embargo quieras o no es un riesgo enfrentar a un hombre que ya tiene la mentalidad de porque quiero lo hago y porque puedo entonces si porque puede y quiere te hace eso pues porque puede y quiere te puede llegar a golpear si lo enfrentas sabes es un problema ya no sabes ni qué hacer en ciertos momentos una frase que me molesta mucho cada vez que la oigo es que muchas veces entre los hombres y también de mujeres a hombres y en general la sociedad tienden a decir de que es que respeta a las mujeres respétalas porque seguramente tú como hombre tienes una madre y hermana o hermanas y no te gustaría que a tus hermanas y a tu madre les dijeran eso ¿sí? me parece una patada en los bajos eso ¿sabes? es como no porque tú tengas mamá o no porque tú tengas hermanas tengas que respetarme a mí y a las otras chicas simplemente respétanos porque somos personas si me explico somos personas con derechos al igual que tú entonces tenemos derechos y respetadas no porque tú tengas una mamá y una hermana ya más respetada ¿verdad? eso que tiene que ver no puedo yo con esto la verdad yo al menos por mi parte estoy haciendo este video porque quiero que lo vea la gente y seguramente me van a tachar de feminazi ¿sí? quiero recalcar y quiero mencionar que yo por ejemplo Alesia si estás viendo este video yo hice un video anteriormente que se llama a ver déjame lo chico que lo tengo aquí hice un video anteriormente que se llama feminazi yo lo que opino del feminismo así se llama el video que hice lo puse de tal manera irónica porque no sabes la cantidad de veces que me han llamado feminazi o sea es que simplemente la palabra feminazi lo crearon para poder ridiculizar que yo esté defendiendo mis derechos ¿sabes? me llaman feminazi por querer tener las mismas oportunidades porque se me dé mi lugar ¿sabes? y no sabes la cantidad de comentarios que me llegan sobre todo aquí en youtube en ese video y en otras más pero sobre todo en ese video sobre hombres es que tienen que ser hombres que si no es que mujeres no veo comentarios diciendo eso simplemente hombre lo cual me sorprende y me preocupa diciendo que yo en vez de estar hablando eso debería estar en la cocina haciendo un sándwich o debería estar lavando vasijas o debería estar haciendo cosas en la cocina en vez de estar hablando esas cosas o simplemente con el comentario estrella que me quedé como que ¿qué? ¿es en serio? me ponían en ese video que estaba así y estaba hablando de esa manera porque simplemente no estaba bien cogida ¿sabes? no sé qué pensar aquí en México cogida es follada en tu país Alicia ¿sí? no estaba bien follada por así decirlo entonces qué triste que hombres así piensen ¿sí? y yo yo sí que no quiero comentarios basura en mis videos como ese tipo de cosas que no aportan ni nada al video que estoy haciendo bueno que hice en ese momento más bien que sí yo me veo en la necesidad de tener que borrar esos comentarios hacia mi persona y he llegado a bloquear porque si no vas a aportar nada entonces ¿para qué estás ahí? ¿sí? si no vas a aportar nada tu comentario no sirve es basura y tiene que ir a la papelera donde tiene que estar ¿sí? yo no estoy como para andar aguantando cosas y comentarios de ese estilo y posiblemente quizás en este video me lleguen más comentarios así pero bueno ya me han dicho de todo yo prácticamente para los ojos de muchos hombres yo no debería estar haciendo videos sino debería estar en la cocina lavando vasijas o cocinando sándwiches para los hombres ¿verdad? pero pues bueno eso no significa que porque ya me están diciendo lo vaya a hacer y no significa que porque me digan eso tengo que aguantar que estén los comentarios ahí si veo que no sirve de nada tu comentario y no aporta nada el video bye si elimino el comentario y punto pero bueno yo creo que ya es todo lo que tenía que decir entonces nos vemos en un siguiente video malditos púranse todos comenten acá abajo lo que ustedes quieran comparte el video con tus amigos enemigos y a tus amigos imaginarios también y nos vemos en un siguiente video ok púranse todos malditos bye y Gracias por ver el video.